Bien, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, la tercera sesión, y les voy a presentar la agenda. Muy bien. Ok. Listo. La agenda del día de hoy, vamos a estar trabajando de 9 de la mañana a 1. Ya saben, nuestro break de 20 minutos, de 10.50 a 11.10. Vamos a trabajar con recursos de H5P. Hoy vamos a iniciar con Course Presentation. Después vamos a, en lo que estamos construyendo su presentación, vamos a estar revisando lo que realizaron en Interactive Video y vamos a estar creando actividades de H5P. ¿Qué podemos lograr con estas actividades? Vamos a estar viendo ejemplos para que ustedes vean todo lo que se puede hacer. Además, acuérdense que cada actividad de H5P tiene sus tutoriales. Aquí yo les voy a dejar el enlace para que ustedes vayan al tutorial. Ahorita los voy a llevar hacia el tutorial, pero quiero que ustedes, si ya no recuerdan de qué hay, como nos dijo la maestra, pues aquí está la información. Acuérdense que Course Presentation funciona como lo que nosotros conocemos como PowerPoint o presentaciones que se pueden utilizar en Google, en la nube de Google. Y, bueno, estas presentaciones, al igual que las que conocemos, nos permite compartir audios, fotografías, enlaces, videos. Y, bueno, varios, incluso lo padre de estas presentaciones es que tú puedes en una diapositiva poner la explicación y en la siguiente hacer un pequeño examencito. Te deja poner este true or false questions, que los alumnos interactúen con algo que tú les acabas de presentar. Y esto, bueno, enriquece lo que es la experiencia de aprendizaje de los alumnos. Entonces, bueno, vamos a, los voy a llevar primero al tutorial de Course Presentation. Por aquí, este, les voy a pasar el enlace por si alguien lo quiere revisar de manera independiente más tarde. También lo puede hacer, aquí se los voy a dejar en nuestro curso. También por aquí ya les pasé la presentación. Ok, muy bien. Aquí les pasé las diapositivas para que ustedes tengan acceso. Bueno, vamos a empezar, regresamos. Y, bueno, este es el tutorial. Les digo, aquí, si ustedes se fijan, pueden ingresar a cualquier tutorial de cualquier actividad de H5P que tú quieras realizar. Bueno, entonces, les voy a poner principalmente el video donde te presenta qué puedes hacer, este, cuando quieras realizar una Course Presentation. Es decir, la palabra de H5P que tú quieres hacer, es decir, la palabra de H5P que tú quieres hacer. the learning materials while solving various quizzes or watching videos along the way. Course presentations are built with a WYSIWYG editor. You drag in interactive elements from the toolbar. Fill in the required data and click done. There are a wide selection of options. By default, elements are placed directly on the slide. But you may also insert these elements as buttons. When you've created a beautiful layout for your presentation, you may reuse it on multiple slides using the clone feature. You can upload a background image per slide. Or for the entire presentation. Also remember that elements may be copied and pasted to speed up the authoring process. Use the bring to front and send to back buttons to decide what content shows up on top. By default, elements resize and move 10 points at a time. But by holding down the control key, you may scale them and move them freely. And by holding the shift key, you can scale elements while maintaining their aspect ratio. Save regularly to avoid losing your work. Remember to test that the task behaves as you would expect when you're done creating it. Enjoy using course presentation. We'll beware the page here. Very well. Combine. Si ustedes se fijan, es muy parecido a lo que nosotros hacemos. Lo que cambia es que podemos poner como cosas interactivas para hacerles pequeñas preguntas a los alumnos. Y bueno, este es un ejemplo de lo, de una presentación que ellos realizan. si tú te fijas aquí te dice que contiene cada diapositiva y bueno aquí les ponen una imagen y les ponen lo que significa un mapa los usos que se les da y lo que les decía yo que siempre es importante poner pues algo más para alumnos que a lo mejor estén interesados en buscar algunas recetas tienen esa opción find recipes here y los manda a otra a una página externa en donde vienen diferentes recetas entonces pues creo que siempre es importante como darle un plus al alumno verdad o sea el alumno que quiera pues va a ir a visitar la página el alumno que no le interese pues ya continúa adelante esto que estamos haciendo también se podría hacer digamos uno por su cuenta en una clase claro que sí tú puedes utilizar esta tecnología si tú quieres por ejemplo utilizarlo digamos que en otra institución por ejemplo tú puedes aquí en en h5p tú puedes crear un un espacio es gratuito pero solamente es gratuito por un mes entonces por ejemplo a mí me pasó este yo creé mi sesión y todo hice varias diapositivas y luego las quise usar no sé en el siguiente semestre y ya se habían perdido porque si solamente te permite este como guardar tu contenido como 30 días pero no te deja descargarlo exacto eso es lo que yo no hice yo no lo descargue pero si lo puedes descargar mira todo lo que todo lo que hemos hecho se podría hacer ahí este para usos ya individuales exactamente o sea haz de cuenta h5p es completamente gratuito y bueno tiene sus licencias sus tutoriales todo lo puedes o sea tú puedes descargar los tutoriales que vienen aquí incluso pues los puedes utilizar en estas en estas plataformas por ejemplo el maestro Miguel él utiliza mucho la plataforma de Canvas que no es lo mismo Canva esta donde haces diseños esta es una sin ese y hay otra plataforma como Moodle que se llama Canvas ahí tú la puedes utilizar también bueno Blackboard vienen muchas no este estas son las que están integradas con H5P pero por ejemplo tú puedes descargar tu tu trabajo yo no lo hice la verdad porque cuando cuando yo estaba este en la maestría que vimos esta tecnología pues yo realicé todas mis diapositivas si las dejé aquí o los los ejercicios pero si puedes crear una una cuenta gratis y descargar tu contenido y pues volver a hacer login o ya bueno si quieres pagar también puedes hacer ok y ya ya escoge uno la plataforma que uno quiera por ejemplo si yo quisiera trabajar con Moodle la escojo y o sea todo lo que has dicho descargar o y SMS de prueba o gratis como dices exactamente por ejemplo si tú tuvieras tu curso en Moodle puedes copiar los contenidos te acuerdas que ayer vimos este copiar el contenido si entonces o sea nada digamos que yo aquí este tengo otra otra cuenta de Moodle lo puedo este puedo utilizar esta esta misma tecnología en en otra este cuenta que yo tenga si pero te refieres a una actividad ya terminada que la pudiera yo digamos copiar si o sea por ejemplo tú puedes copiar incluso las actividades que están aquí en H5P estas actividades esta por ejemplo si a mí me gustara esta actividad yo la puedo reutilizar aquí mira si te fijas para reutilizar el material lo tengo que descargar como archivo de H5P entonces al momento de yo querer utilizarlo este al momento de yo querer utilizarlo ya vengo aquí le pongo add an activity o resource o en el espacio que yo tenga de H5P y este voy a pegarlo así como lo hicimos o sea nosotros también podemos utilizar esto esto de los tutoriales o sea esto es libre de uso pero aquí te dice rights of use tú tienes que siempre dar la licencia mira attribution share alike 4.0 que es en la en la licenciatura que vamos ahorita en la licencia perdón es 4.0 internacional compartir sin tener ninguna atribución nosotros no cobramos no nada si es meramente educativo entonces si es muy importante nada más respetar el licenciamiento si vamos a utilizar esta imagen poner de donde la obtuvimos de acuerdo es lo único que nos pide la página de H5P lo del rights of use aquí está el licenciamiento entonces ya que yo lo descargué aquí está yo lo tengo que subir obviamente en una de las plataformas que sea compatible con la tecnología H5P que es las que te decía aquí abajo están que es Moodle Canvas Blackboard si ahí lo puedes subir de acuerdo si bueno vamos a continuar con la presentación que es del ejemplo dice choose the correct statement about Cloveries disculpa que te interrumpa Ana y adelante soy Miguel nada más para comentarles también se puede subir las actividades en el Teams las de H5P ajá las de H5P en Teams nada más ahí hay un ícono donde está un digamos para subir lo subes como embedded así ajá y ahí ya pero como si fuera una página web sí ahí en Teams entonces te lo guardo una actividad estoy aquí en Teams y cómo le hago ahí arriba en el signo de más en el signo de más a ver aquí está ajá ajá clic y luego ahí te va a dar unos este mira aquí el que está en como el website que dice website ya me pasé no aquí donde está en la tercera fila ok aquí está ajá y entonces ahí ya nada más pones el URL de la actividad ok digamos que yo quiero utilizar la de esta que está aquí le pongo esto si me lo copió ok listo a ver voy a regresar lo pego no necesito el URL a ver no te da ahí el URL a ver déjame abrirlo no será este pues debe ser entonces es que es que mira le pongo aquí para que me salga y le pongo show advance y no me aparece sabes sabes que nada más selecciona lo que es como la del script o sea de la dirección solamente este selecciona lo que es como la dirección del ejercicio a ver ok vamos a ver le pongo save y está padre porque si si funciona así le podemos poner al alumno lo que queramos que vea por ejemplo si ya personalmente ya quien quiera hacer excelente miguel si es lo que les digo o sea todos los días podemos aprender algo nuevo entonces muy bien muchas gracias por compartir ese tipo si lo que pasa que luego este nuestro por ejemplo en las clases a veces si queremos nosotros por ejemplo si lo tenemos en moodle pero este estamos nosotros con nuestra clase en teams a veces es más práctico tener todo verdad integrado en una sola cosa y no tener que estar moviéndonos de una a otra verdad como que se sacan de onda cuando ahora vayan a por ejemplo cuando les decimos ahora vayan a la mitácora ahora vayan allá verdad si no está muy padre y digo funciona para cualquier página de internet si así es ah muy bien excelente miguel gracias por compartir de nada ya tenemos otra otra función muy bien ok perfecto entonces bueno miren aquí está todo el tutorial por si lo quieren checar ya está en nuestro en nuestro curso ok bueno vamos a continuar y bueno al final este aquí nos pregunta vamos a poner creo que bueno le voy a poner eso ok creo que decir en el norte y no 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 lo leí eso bueno aquí entonces me pone te pone cuántos se sacaron bien cuántos se sacaron mal obviamente si ustedes se fijan aquí no le pusieron retry es lo que les decía si tú quieres que el alumno vuelva a intentarlo lo puedes hacer si tú realmente quieres revisar si como hacer un pequeño examencito este ya no le pones que que lo vuelva a intentar y a ti te va a mandar esta información y ya tú vas a saber no pues el alumno se sacó este en dos intentos se la sacó mal y hasta el final ya se la sacó bien entonces este ya dependiendo de cómo este tú lo quieras utilizar y ya al final pues les da como un summary un sum up de lo que contestaron y aquí si lo pueden volver a intentar las veces que los alumnos lo quieran ver está bien y bueno aquí te dice este cuándo utilizar las presentaciones paso a paso y aquí te dice vamos a crear tres este diapositivas utilizando un un examencito al final para empezar a crear nuestra presentación tenemos que entrar a lo que es aquí nuestro curso vamos a al espacio donde está lo de course presentation y algo que se me olvidó fue ponerle turn editing on voy a poner turn editing on para que me permita iniciar a la creación le voy a poner add an activity o resource contenido interactivo y le voy a poner aquí course presentation la selecciono y ya me envía a la página donde voy a empezar a crear si aquí vamos este es el editor acuérdense que el editor viene con texto si tú quieres agregar texto puedes agregar imágenes enlaces videos aquí donde le ponemos el nombre te acuerdas que nosotros entrábamos y luego le ponemos el nombre se lo puedes poner aquí en descripción y lo puedes poner en el título de la diapositiva por ejemplo Ana Ortega y lo puedes poner ahorita para identificar quién hizo cada cosa estamos utilizando este espacio este es el espacio este para poner alguna indicación o algo extra que tú quieras entonces bueno puedes poner videos este audios filling the blanks para que los alumnos elijan alguno multiple choice true or false questions drag and drop ahorita les voy a enseñar un ejercicio de drag and drop este para que tenga el alumno su resumen y bueno aquí vienen muchas opciones tú puedes ver cuál te gusta más aquí abajo este botoncito es para que agregues una nueva diapositiva la agregas si te gustó por ejemplo de que ya pusiste un fondo que te agrade y todo digamos que yo le pongo aquí el este voy a poner color por ejemplo elijo mi color vamos a buscar a lo mejor este ya lo pongo y si yo quiero que este todas mis diapositivas tengan ese entonces le pongo este que sea como template si no nada más en esta slide si bueno entonces puedo agregar imágenes también vamos a agregar a ver este esta del de Disney está muy grande bueno voy a dejar esa ahí y luego ya le pongo la imagen acá ok bueno puedo agregar otra diapositiva puedo este moverlas como ustedes la quieran utilizar ahorita yo lo que voy a hacer es que les voy a enseñar una en la que estuve trabajando el día de ayer bueno voy a seleccionar esta de drag and drop porque me interesa que ustedes vean este lo lo que puedes lo que tienes que hacer para que puedas utilizar esa ese de drag and drop me voy a poner edit settings bueno quise utilizar una un ejercicio de libro utilizando por ejemplo a mí me tocó unidad 3 lección 3 de inglés 3 perdón unidad 1 entonces aquí viene como las cosas del menú este que tengo que ver la gramática de would you like or would you prefer todo eso bueno entonces dije bueno vamos a a ver algo que esté relacionado con este tema este y presentarlo de manera diferente no o sea no que sea la clásica presentación que que siempre tenemos que les ponemos gramática y así entonces bueno yo busqué por ejemplo le puse aquí nada más el título puse un video y ya el alumno ve esto y luego se me ocurrió buscar algo en el en el en el cuaderno de trabajo para poderles este mostrar a ustedes que se puede utilizar el material lo único que este por ejemplo este es un ejercicio donde los alumnos ponen el nombre del colocan este los nombres en donde van de acuerdo al a las imágenes verdad entonces la imagen yo la puse de background quedó un poquito como muy movida a mí me gustaría como mejor poner yo mi menú y hacerlo pero la quise dejar para que ustedes vean que podemos utilizar cosas de del cuaderno de trabajo podemos utilizar este algún material que ya tengamos por ahí en nuestras presentaciones porque siempre tenemos nuestro banco de presentaciones es simplemente este utilizar la tecnología para que sea un extra para los alumnos entonces ya que estoy aquí pues yo me voy a ir a editarlo le voy a poner aquí edit porque si ustedes se fijan lo voy a presentar para que vean qué pasa si yo no no le doy este tengo que ponerle la función a donde va a donde vas a enviar la respuesta y aparte a la respuesta también le tienes que poner una función déjenme presentarla para que vean si yo no le pongo eso me va a poner que está mal o sea tengo que poner esta va con esta y encender la función ahorita se las enseño vamos a esperar a que a que se muestre acuérdense que es un poquito un poquito lento pero ahorita se se presenta bueno entonces de mientras de que se pone esa diapositiva aquí en el tutorial nos dice ok course presentation este es como te aparece a ti el editor y aquí tú vas a empezar a crear lo que tú quieras puedes empezar con un texto puedes empezar con tu introducción con una imagen con un video como tú quieras y bueno aquí por ejemplo tú puedes ponerle este presionar este botón para que te aparezca el menú de slides aquí le pones aquí y te va a aparecer el menú de las diapositivas que vas creando para ponerle el título a la diapositiva le vas a dar click aquí en el en el lapicito y le vas a poner el título a tu a cada una de tus diapositivas si tú quieres ok bueno oye Ana una pregunta si si no si por ejemplo a mí me tocó course presentation ya puedo aquí por ejemplo empezar a hacer con lo que tú vas explicando ya mi presentación que sería mi proyecto final exactamente de hecho sería lo ideal porque ahorita en este momento estamos todos trabajando sobre esto y así si hay alguna duda lo podemos ver este o sea ahorita verdad no no es necesario como que tú estés en tu casa y ya no sepas cómo qué hacer ah bueno entonces ok para empezar entonces gracias adelante entonces bueno aquí es lo que les decía yo le puse como el título y el video le pongo número 2 y entonces yo puse este el nombre aquí arriba para guiarme porque cuando vas creando cuadritos luego ya no sabes cuál es pero obviamente esto no está terminado me faltan dos estos dos cuadros ahorita los voy a hacer con ustedes para que sepan cómo los hice entonces al único que yo le puse la función fue en este de appetizers en estos dos no le puse la función ahorita ahorita les digo cómo se activa entonces al ponerle check a pesar de que esté conectado me lo va a poner mal sí entonces vamos a a cambiar esta le voy a poner aquí en settings ok bueno aquí está mi presentación esta si yo quiero a lo mejor le puedo poner un poco de color nada más para que no se vea así como como muy plain puedo poner un poquito de color y solamente en esta diapositiva ok lo cierro puedo poner incluso una imagen si ok vamos a la segunda este y bueno aquí yo voy a poner este voy a editar esto para que para que estas me las ponga bien bueno voy a seleccionar la imagen le voy a poner editar y me va a llevar a donde yo puse la imagen de background sí y luego voy a ir aquí a task two que es donde yo creé el drop zone sí por ejemplo aquí donde yo ya tengo mi mi cuadrito colocado en donde es la respuesta de drinks and beverage le voy a poner aquí editar aquí yo le puse show label porque para no perderme se lo voy a quitar para que ya no les aparezca los alumnos pero si ustedes se fijan aquí yo no le puse que el elemento correcto es el texto de drinks and beverage tengo que ponerle la palomita para que este el programa lo revise como bien ya le pongo aquí done y me voy al siguiente que sería este de subs and salads le doy click le pongo editar y le voy a poner aquí que ya no me muestre este lo de subs and salad y aquí que este es el correcto le pongo done ahora me faltan dos todavía me falta este desserts y este creo que era main courses me faltan estos dos bueno lo primero que voy a hacer es el drop zone aquí se hace con este circulito vas a crear tú el espacio en donde va este a caer lo voy a poner aquí le voy a poner el nombre en este caso voy a dejarlo como main course si yo quiero le pongo show label si no bueno y aquí dice por ejemplo este drop zone puede contener solamente un elemento en este caso le voy a dar clic aquí y que y lo voy a dejar que cuando cuando el alumno lo suelte lo acomode automáticamente entonces le pongo palomita y palomita aquí le voy a poner done y aquí está mi cuadro entonces este quedamos que era main course lo voy a poner aquí lo puedo abrir lo puedo cerrar como yo quiera entonces yo más o menos los hice al tamaño del que está aquí obviamente si tú quieres ponerlos todos en un mismo tamaño lo puedes hacer aquí te dice la medida no hay ningún problema tú los puedes manejar este como tú quieras ahora voy a poner el otro drop zone que sería este desserts le doy click aquí en el circulito le voy a poner el nombre desserts ok le pongo que solamente puede contener un elemento y que si lo aline aquí está lo voy a poner de este lado lo pongo aquí listo ahora voy a hacer las respuestas aquí en donde está el texto le doy click y aquí ya tengo cuáles son el drop zone este va a ser este de main course lo voy a poner aquí arriba ahí está listo es todo lo que tengo que hacer ya le puse en donde va y le pongo done aquí está este también lo puedes tú poner del tamaño lo que tú quieras lo voy a poner aquí abajo si incluso tú puedes este ponerle en la diapositiva pues formadito y así no yo nada más porque quería utilizar pues un ejemplo de del cuaderno de trabajo voy a agregar otro texto y voy a poner el último que nos falta el de desserts ok lo voy a poner aquí ya le puse aquí el drop zone aquí está y le voy a poner done aquí ya me aparece lo voy a acomodar como yo quiera lo puedo hacer más pequeño como yo quiera incluso hasta puedes venir aquí a donde está el cuadrito y hacerlo del tamaño para que quede perfecto ahí ya lo hice del tamaño lo puse aquí este también lo puedo venir y medir si ustedes se fijan está como transparente y eso te permite como ver el de abajo ahí está y ya lo pongo por aquí y ya tengo listo mi menú para que los alumnos interactúen con él obviamente siempre hay que revisar porque a veces nos falta algo le vamos a poner save and display acuérdate que save and display es para que tú lo veas antes de que lo subas al curso aquí vamos a probar a ver qué tal a ver si no nos no se nos olvidó nada vamos a darle un poquito de tiempo en lo que en lo que lo sube listo ok bueno entonces el alumno va a ver así la actividad tengo aquí esta es mi presentación de powerpoint él también tiene acceso a esta presentación hay veces que los alumnos faltan y pues les interesa ver lo que lo que hicimos en clase pues ellos tienen acceso a este digamos que si tú estás dando el curso de verano y algún alumno no no pudo entrar por alguna razón él puede entrar al curso y ver tus diapositivas no las puede descargar mientras tú no le pongas que permites descargar el alumno no puede descargar nada aquí le pones el video como decía el maestro Miguel es importante no como tener todo en un solo sitio y no estar como moviéndonos tanto de que déjenme abro youtube aquí ya les puedes poner o déjenme abrir el video de que viene nuestro material aquí también lo puedes poner déjenme abro la carpeta de audios aquí puedes poner tu audio para nosotros este estos cursos ok sorry estos cursos están pensados en facilitarles la vida a los alumnos pero también a nosotros entonces este mientras menos tendremos que andarnos moviendo y tengamos ya todo listo este están de acuerdo que vamos a poder interactuar más con los alumnos porque ya tenemos todo listo todo el material está elaborado y en un solo lugar que en este caso sería en muro entonces bueno este es el video y así empieza en el siguiente ejercicio ya le doy un reto al alumno aquí yo nada más le dejé drag and drop pero aquí le pueden ustedes poner la instrucción entonces bueno ya el alumno ve esto ok drink and beverage soups and salads appetizers desserts and main courses y le pone check y estos dos me faltaron ponerles este a este los los permisos miren vamos a hacerlo por eso es importante siempre revisar regreso le voy a edit settings lo padre de estos ejercicios es que los los arreglas en el momento no es necesario como mandar así un ticket a que te lo arreglen y y un show no ok le voy a poner voy a seleccionar y voy a poner edit le pongo task to y veo que pasó este no le puse miren ahí está done y en este tampoco le debe haber puesto no aquí está done ahora sí vamos a revisar que todo esté bien save and display y no 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 ok, bueno vamos a ver ahora sí appetizers desserts main course and drinks and beverage check, todos bien y bueno, esta apenas llevamos two slides y bueno ya es algo diferente, entonces eso es lo que quiero que vayamos trabajando el día de hoy que vayan agregando imágenes vayan creando su propia presentación de powerpoint, incluso si ustedes ya tienen alguna presentación, porque les digo, nosotros siempre tenemos como nuestro banco de información nuestras carpetas y todo las podemos utilizar y les podemos ir poniendo tecnología ok, por ejemplo aquí yo puedo crear este un multiple choice y aquí bueno busco este la pregunta le pongo varias opciones al alumno puedo ver aquí que que me puede servir a lo mejor este por ejemplo les puedo poner un ejercicio de to and very y poner este que tengan opción múltiple y ellos seleccionen cuando se pone to, cuando se pone very este por ejemplo este que tiene cuatro opciones puedo poner el audio y puedo poner las opciones por ejemplo digamos que queremos utilizar este este pedacito entonces voy a poner what are today's specials lo voy a poner como pregunta y voy a poner las opciones ok, nos dan cuatro opciones y para ponerlas las voy a las voy a ir pegando aquí esta voy a poner que esta es la correcta pero no sé verdad no he escuchado el audio voy a poner otra opción la pongo aquí que sería baked potato y voy a agregar otra opción la pongo aquí y agrego otra opción porque el cuaderno nos da cuatro opciones en este caso el loin steak ok entonces le pongo done y ya así de fácil super sencillo lo puedes hacer chiquito lo puedes hacer grande como tú quieras el diseño es tuyo puedes agregar una imagen por ejemplo puedes buscar una imagen de de algo de comida no tengo imágenes de comida pero bueno voy a poner esta por ejemplo que ya usamos le pongo done la imagen la puedo poner aquí le puedo dar el tamaño que yo quiera y puedo poner las preguntas que yo quiera ajá esta es una puedo agregar la que sigue por ejemplo este aquí venía otra otras preguntas puedo ponerlas todas como yo quiera la puedo agregar nada más dándole clic aquí en multiple choice otra vez aquí pongo la pregunta aquí pongo las respuestas too cold too hot too expensive tasteless ok aquí las voy a ir colocando esta la voy a poner como correcta agrego otra opción la pongo aquí y la otra opción era tasteless sin sabor la voy a poner aquí este qué tipo de ejercicio fue este fue multiple choice de opción múltiple mira aquí está multiple choice ok sí este y ya le pongo este don si ustedes se fijan es una es muy rápido el que es un poquito más tardado es el de drag and drop pero este que es muy sencillo les gusta mucho a los alumnos porque pues se se auto evalúan en ese momento o sea ya no tienen que esperar a que tú les revises sino ellos ven no este este tema si no lo aprendí bien déjame volverlo a revisar entonces nos podemos acomodar como como nosotros queramos podemos hacer este la imagen más pequeña por ejemplo la puedo poner de este lado donde yo quiera o sea ya esto es diseño ¿no? ya que tengo esto lo único que tengo que hacer es ponerle save and display y ya me va a aparecer en mi diapositivo está bien padre está bien padre este nada más es cuestión de estar como picándole y viendo las actividades y pues sí es este invertirle tiempo ¿verdad? vamos a esperar y sobre todo utilizar el material que ya tenemos o sea tampoco no se desgasten buscando este materiales así en otros lugares nosotros ya tenemos videos ya tenemos audios ya tenemos imágenes ya tenemos ejercicios y se ha trabajado muchísimo tiempo en eso entonces vamos a vamos a sacar este lo mejor de lo que ya hemos creado ¿no? bueno aquí tenemos este inicia la presentación ya tenemos el título un video le damos clic aquí ya tenemos lo de drag and drop y ahorita agregamos este que es multiple choice questions yo aquí en este espacio le puedo poner el audio y poner las instrucciones escucha el audio y de acuerdo al audio contesta estas preguntas o puedes ponerles el texto puedes ponerles el el texto y decirles according to the text answer the following questions ¿no? entonces aquí no me acuerdo cuál le puse que era la correcta creo que esta ajá grilled chicken y en esta creo que le puse to quote si ustedes se fijan ya se auto evaluó y entonces el alumno ya no tiene que esperar a que tú le digas si la 1 estaba bien la 2 estaba mal ya aquí el alumno ve lo que sí alcanzó a comprender y lo que no alcanzó a comprender y si el alumno quiere lo va a volver a hacer aquí le pone retry o puede también tú puedes poner este enable this button o sea lo puedes quitar o se los puedes dejar como tú quieras o sea esto es va a funcionar de acuerdo a las necesidades o o como tú lo quieras utilizar de acuerdo entonces vamos a ver qué más podemos hacer en una presentación ahorita ya llevamos agregamos un video agregamos imágenes bueno agregamos dos imágenes les voy a mostrar cómo podemos subir un audio como en el ejercicio este que les dije aquí aquí si nosotros quisiéramos subir el audio de este de esta actividad lo único que tenemos que hacer es darle clic aquí en la bocinita dice audio le doy clic y aquí voy a buscar el audio lo puedo poner de un url que yo ya tenga un a lo mejor un audio que me gustó de youtube o a lo mejor un audio que me gustó de de algún lugar o puedo subir el archivo nosotros ya tenemos muchos audios este nuestro personal ha trabajado mucho en la creación de audios entonces pues pienso que podemos utilizar algo de lo que ya existe vamos a poner este el audio que sea esto nada más es para que ustedes prueben lo pongo así se va a subir vamos a esperar un poquito en lo que se sube bueno en lo que en lo que se sube el audio este esa sería la quinta slide esta es la misma la tercera nada más que le voy a poner un audio para que ustedes vean todo lo que ustedes pueden este hacer en una diapositiva me perdí un poquito como le haces cuando agregas otro slide aquí abajito mira te voy a me voy a pasar aquí al tutorial aquí abajito ya ves que tienes tú esto aquí en este en este en este cuadrito que tiene como un más sí ahí le pones add another slide si a ti si por ejemplo tú ya pusiste un background que te guste nada más le pones duplicar o sea por ejemplo aquí mira en esta diapositiva hicieron en en el video te presentan una te presentan todo lo que puedes ponerle a la diapositiva mira a mí me gustó esto o sea tú puedes agregar esta imagen y si si ya te gustó pues le puedes poner este duplicar y puedes estar cambiando la información eh es trabajar sobre el diseño más que nada por ejemplo este hay unas hay unas este como en Canva hay unas que ya vienen predeterminadas o sea por ejemplo para clases de inglés o sea si tú te si tú ingresas a una de estas puedes descargar la imagen que mejor te guste y utilizarla de background acá si este por ejemplo aquí te pone varias presentaciones igual y también puedes usarlas de powerpoint o no sé algún diseño que a ti te guste pero por ejemplo mira este reading road trip o sea a lo mejor alguna imagen que te guste la puedes utilizar o sea no sé si tú tú tienes este que ya lo diseñaste este puedes descargar nada más la la pura diapositiva le pones aquí y esta es la 7 le voy a poner que sea como imagen de archivo pequeño y nada más descargarla la número 7 y la puedes agregar ok página 7 descargar aquí la va a descargar y ya me va a aparecer a mí como imagen entonces yo esta que ya tengo la pregunta que si les gusta ir a al cine la puedo agregar aquí en mi en mi diapositiva ahorita bueno está cargando pero ahorita la agrego para que vean que también se puede hacer eso es lo que les decía si ustedes ya tienen alguna presentación este donde venga muy bien la explicación del tema que les tocó la pueden nada más subir lo que pueden hacer es agregarle algo de de tecnología ¿verdad? ok entonces aquí aquí es donde agregas una nueva y aquí la duplicas oye Ana perdón ¿y cómo le ponías colorcito al background? aquí al ladito mira si ves este como como que tiene una ah ya como para vertiendo ¿no? ajá como que está vertiendo pintura ahí y ya te manda al este a todos los colores y ya tú haces ahí tú eliges tu tu color ok cool gracias Ana sí de nada bueno se está tardando un poquito pero vamos a continuar con el con el tutorial para que vayamos aquí este viendo toda la información que nos presenta bueno aquí te dice cómo puedes hacer para este lo que les decía ponerle el nombre a cada diapositiva agregar imágenes este y obviamente siempre el licenciamiento no importa de dónde traigan la imagen hay que poner el licenciamiento por ejemplo yo que voy a utilizar esta 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 yo la hice entonces no es necesario ponerle el licenciamiento porque es algo que yo elabore yo le puse cada figurita y así entonces ahí no tienes que ponerle nada obviamente si tú le quieres poner que tú eres el autor pues aquí le pones tu nombre si Anita si una pregunta si usamos los audios del dui y si usamos algunas imágenes que vengan en el cuaderno que licenciamiento ponemos gracias este no pones este lo de muchas gracias yosafa te agradezco pones aquí en nuestro cuaderno de trabajo cada actividad que que viene trae su licenciamiento si tú te fijas aquí tiene un número 38 por ejemplo al final del cuaderno viene el licenciamiento de esta imagen mira sí eso sí las imágenes sí pero los audios ah bueno los audios este puedes poner no sé si 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 tengan aquí el licenciamiento igual dígate que eso nunca me he fijado si lo hayan hecho pero como son creación este propia lo mejor puedes poner al departamento universitario de inglés déjame checar pero no no viene nada de audios no sé no hay nada más viene el link de las imágenes mira cuando los audios los toman de algún lugar si viene de donde lo tomaron pero si bueno si escuchas este si conoces la voz de los maestros que están este hablando en el audio pues ponle nada más que es este pues creación del departamento nada más la página gracias sí porque no no veo que eso es importante o sea yo sí escuché que por ejemplo este la doctora comentó que por ejemplo todos los cursos este si están protegidos o sea ya está protegido y lo 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 hacen propiedad de la universidad o algo así entonces me imagino que si deben de tener algo así con los audios pero habría que que indagar un poquito yo digo que con darle la atribución al al dui como lo estamos usando para para ellos mismos no hay ningún problema pero si yo pondría este la página dui ya sí y gracias oye perdón y en el caso de imágenes aunque no sea de creative commons o como se llama este todo más tengo que poner de dónde la saqué exactamente siempre hay que darle licenciamiento al autor cuando nos metemos a revisar las licencias este creative commons o las licencias dan dan un porcentaje para uso de de imágenes que no tienen el licenciamiento abierto entonces siempre y cuando nosotros no cobremos no hay ningún problema de que las utilicemos pero eso sí tenemos que darle este poner el crédito al autor ok gracias educativo no hay problema pero por ejemplo si tú tuvieras una escuela y y vas a cobrar por esos cursos ahí sí no está bien o sea nosotros porque pues es meramente educativo y así si tú vas a vender el material también no está bien solamente cuando lo vamos a utilizar como para presentaciones o cosas así o para nuestro cuaderno no hay ningún problema porque es interno bueno continuamos si vamos a ver si ya se cargó no hombre se está tardando mucho yo creo que elegí un audio muy muy largo no sé pero bueno ahí lo voy a dejar aquí te dice bueno lo que yo ya les decía puedes agregar una imagen y la puedes este tú hacer el tamaño que tú quieras la puedes mover puedes agregar las imágenes que quieras y acomodarlas puedes poner por ejemplo texto y aquí pues tienes los diferentes este formatos este el tamaño si le quieres poner este color si lo quieres hacer en negritas o así y aquí bueno ya le agregaron el texto si acuérdense que se agrega con la T aquí ponen la información aquí ponen las imágenes puedes poner un video puedes poner este algo de preguntas y bueno lo que preguntaba este ahorita el maestro yosafat para agregar una slide pues nada más le dan clic en el cuadrito que tiene un simbolito como de más y ya te va a aparecer la siguiente diapositiva en este caso utilizaron una fotografía de un mapa y aquí ponen el licenciamiento en donde en donde la obtuvieron aquí cuando ustedes pongan el licenciamiento tienen que revisar que realmente el enlace que pusieron los redireccione hacia donde tomaron la imagen bueno Ani perdón por la pregunta ahorita estaba tratando de copiar una imagen del cuaderno de trabajo pero no me deja tú cómo le hiciste para copiarla del menú le tomé captura de pantalla ok perfecto es más fácil como así nada más el cuadrito y ya ya nada más te acuerdas de dónde lo sacaste para que hagas el licenciamiento miren miren aquí está es el licenciamiento 100 y abajo ya vieron en dónde está verdad yo estoy utilizando el cuaderno de trabajo 3 solamente para mostrarles que lo podemos utilizar si ustedes quieren utilizar material externo obviamente también es súper válido y está mucho mejor nada más que yo quería que ustedes tuvieran un ejemplo de que si a lo mejor yo ya tengo alguna presentación y digo bueno ya mis presentaciones van a quedar obsoletas pues no porque al contrario las podemos mejorar bueno entonces ya vimos que con esta este al darle clic cuando nosotros damos este licenciamiento correcto nos lleva directamente a donde descargaron la imagen y bueno aquí puede dice que si quieres terminar con con un texto lo puedes hacer miren aquí están y bueno aquí tú le das clic en donde dice slides y te aparece el menú aquí le puedes poner el nombre nada más dando clic en el lapicito y bueno aquí agregamos otra slide y podemos poner imágenes podemos poner este la información de las imágenes si nosotros utilizamos si queremos como que los alumnos lo que les decía de las recetas que el alumno indague un poquito más yo le voy a poner este aquí el enlace para que él vaya bueno ahorita no me no me apareció pero hace ratito si si me había aparecido se cortó el enlace bueno entonces aquí está donde la encontré donde están las recetas y así y bueno el summary es en donde tú haces como la retroalimentación con el alumno a ver aprendiste esto siempre hay que poner como dos distractores y ya los auto evalúas les haces estas pequeñas preguntitas ya listo y bueno estos son el ejemplo que te dan ya les pasé por ahí el tutorial voy a cancelar este audio porque se está tardando mucho ha de estar no sé muy grande o algo me voy a poner done lo voy a quitar de aquí ok bueno pero déjenme ustedes ya saben ese es el procedimiento para subir el audio ahorita ya no lo voy a hacer porque se está tardando igual y a lo mejor es la conexión de internet y ya que tengo esta diapositiva terminada puedo crear una nueva slide y lo que le decía este ahí me creé dos aquí está la cuatro si por ejemplo esta no la quiero lo único que tengo que hacer es ponerle la cinco la voy a borrar aquí en delete slide la cambio si por ejemplo me gustaría que esta fuera antes la voy a cambiar para acá y acá ya se viene la última donde le hago preguntas al alumno y aquí puedo agregar una imagen déjenme agrego imagen la que la que hace ratito descargué me voy a poner aquí agregar ahí está ahí está y obviamente yo la puedo acomodar aquí por ejemplo o la puedo poner en toda la diapositiva do you like to go to the movies y por ejemplo le puedo poner este fill in the blanks ok acuérdense que este está sencillo porque lo que no quieras que este para que el alumno vaya llenando solamente lo tienes que poner este en asteriscos i like to go to the cinema to go to the cinema yes i do i like to go to the cinema y voy a poner entre paréntesis cinema déjenme cambiar el idioma i like to go to the cinema yes i do i love going to the cinema le voy a poner ok le voy a poner este ya nada más done y ya me va a aparecer aquí y lo voy a poner lo puedo hacer más grande como yo quiera y entonces aquí el alumno va a tener que poner este cinema si por ejemplo este el alumno quisiera poner movies puede ser una más le voy a poner aquí nada más este diagonal movies si hubiera por ejemplo otra palabra que quepa ahí le puedo poner todas las palabras que quiera ya le pongo done y ya lo voy a poner este lo voy a poner aquí lo voy a hacer un poquito más grande save and display un poquito pero si funciona para que ustedes vean hasta ahorita estamos haciendo una presentación pero le estamos poniendo interacciones si lo presentamos ya tenemos nuestro video tenemos este nuestro drag and drop y tenemos ahora filling the blanks I love going to the cinema aquí le ponemos check muy bien muy sencillo innovador y bueno le damos un un twist a nuestras diapositivas de esta manera pongo el audio ahorita en el break subo el audio y aquí creo que era grilled chicken too cold y ya así de sencillo este evaluamos al alumno a ver si entendió el tema que vimos y obviamente pues lo único que yo le dejo de tarea es contestar la diapositiva uno por ejemplo ya lo contesta y aquí el alumno sabe que pues si no no me lo no lo va a poder enviar y no me va a salir a mí en el libro de calificaciones obviamente esto esto lo pueden utilizar en sus horas asíncronas si yo lo quiero utilizar en la clase en mis horas asíncronas pues está perfecto porque lo van contestando entre ellos y los puedo poner este a interactuar durante la clase y estamos viendo el tema que nos toca dudas acerca de esto cómo van le están entendiendo cómo van díganme yo me atoré en el de drag and drop no sé si pudiera repetirlo a ver drag and drop ya lo tienes tú tengo la imagen ya se cuenta que quiero este poner las nacionalidades con las banderitas y los países pero ya me atoré no sé cómo poner los letreritos para para que el alumno pueda jalarla no sé si pudiera repetir lo de drag and drop a ver vamos a hacer uno de cero vamos a poner este sí por fin déjenme pensar le voy a poner aquí editar si quieres te comparto mi imagen que quiero y ya trae las respuestas entonces yo tengo que recortarla ya la tienes creada no mira haz de cuenta que yo tomé una imagen una imagen de este mire te la mando aquí por el chat es una imagen que trae los países y sus nacionalidades entonces yo la pensaba recortar y poner todas las nacionalidades en cajitas así como tú le hiciste lo de beverage y drinks y todo esto para que el alumno pudiera darle drag and drop ok muy bien bueno entonces voy a voy a tomar captura primero de esta bueno voy a tomar las banderas que es lo que realmente importa de verdad de la imagen le voy a poner así ok bueno voy a poner un cuadro que diga countries ahí ¿por qué le pusiste cuadro? ¿no es nada más por ejemplo el título o porque hay aquí no es sí es aquí abajo en el texto countries ok ya le pongo done y este cuadro bueno lo voy a poner así y ahorita lo voy a hacer los cuadritos para que tú vayas viendo como como lo podemos hacer este obviamente déjame le doy como un formato diferente que se va más grande le puedo poner otro color no sé este verde ok aquí lo pongo lo voy a poner aquí y le voy a agregar la imagen aquí aquí lo voy a poner done la voy a poner aquí siempre después de cada acción le estás dando done ¿verdad? sí porque si no se te borra siempre tienes que estarlo guardando, guardando, guardando bueno ahí más o menos igual y abriendo mejor la imagen y tomando la sí mejor la calidad mejor la calidad esto es para hacerlo así rápido aquí le vamos a poner y luego vamos a copiar este copy 6 ahí lo pegas las 7 veces no este este nada más es para poner el título como el que tú tienes ah ok nationality ¿dónde estaba? déjame agarrar ¿no? ok nationality aquí nada más estoy poniendo el título y ahorita voy a hacerlo de las nacionalidades este voy a poner aquí nationalities bueno ya se ve mejor ok ya esto es mero formato ya tú le pones como tú quieras este creo que le había puesto no lo voy a poner así ya luego le acomodo la letra entonces ahora lo que voy a hacer es poner este los cuadritos para que sea drag and drop aquí estoy ok ok le voy a poner en task 2 y voy a crear primero el drop zone aquí le voy a poner turkey le puedo poner show label para que no te revuelvas solamente va a tener una le voy a poner estos dos ahí está le pongo done aquí está turkey lo voy a poner así y le voy a poner el texto otra vez turkey acuérdate que tienes que crear el espacio en donde cae y aparte lo que va a caer puse el texto ahí está le voy a poner done entonces ya tengo aquí el el espacio en donde lo vas a poner y aquí lo que vas a poner incluso lo puedes medir para que te quede del mismo tamaño ahora hay que crear yo le calculo ahí el espacio por ejemplo tú ahí lo pusiste a esa altura calculándole que es después de la banderita y del del país ahorita lo acomodamos eso no hay ningún problema si ahorita lo acomodamos este le voy a poner ahora el de la nacionalidad turkish le voy a poner que me muestre como se llama y ahorita lo quitamos ya le pongo done aquí está lo voy a poner de este lado ahorita lo lo vamos a acomodar como quiero le voy a agregar ahora el texto sería turkish mi respuesta correcta turkish ahí está y le voy a poner done aquí está lo ponemos de este lado lo hacemos más pequeño aquí bueno ya tengo mi mi este mi país y mi nacionalidad entonces le voy a poner aquí done entonces aquí además que ya viene abajo ya no se le mueve nada eso que venía los otros settings que vienen ahí abajo que activity no ahí ya no te preocupes tú ya no le mueves nada le voy a poner aquí save and display obviamente tú los puedes acomodar en líneas o los puedes acomodar como como tú quieras ahorita nada más es un ejemplo para para que aquí lo importante es que siempre tengamos en mente que vamos a poner este que vamos a poner el espacio en donde va a caer y lo que tiene que caer o sea tenemos que hacer doble si hacer el cuadrito y darle la función y hacer lo que vas a poner ah ya me sacó déjenme ver qué está pasando luego cuando a mí lo que algo en lo personal que no me gusta de Moodle es que cuando hay mucha gente conectada se cae la página y eso nos pasaba en 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 el doctorado a veces no podíamos subir la tarea porque hay mucha gente conectada y no nos deja entonces espero que no sea el caso y justo acababa de preguntar eso por el chat Ana a mí me pasó lo mismo y no me deja entrar la plataforma me sacó y no me deja entrar alguien más le pasa saben que o sea teníamos como pues los los maestros en el en el doctorado nos dejan subir la tarea este el domingo 11 55 o 12 de la noche si eres de los de los últimos alumnos seguro se cae la plataforma o sea no sé si vaya a ser hoy precisamente el grupo de avanzados iba a estar trabajando en la plataforma porque habían visto pura teoría nosotros habíamos estado trabajando en la plataforma súper bien ¿por qué? porque todos los demás maestros estaban viendo teoría entonces yo quise manejar el curso de diferente manera o sea de manera en la que en la que nosotros veamos teoría pero al mismo tiempo estemos este trabajando en eso ¿no? porque si no pasa de que hay preguntas y ya no hicimos el la actividad ¿no? entonces ya se hizo trabar a mí a mí ya no me dejó no 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 y aparte o sea mi internet realmente o sea es muy bueno no es muy raro como que se que que no te deje abrir una página oye Ana ¿qué crees que yo no sé si les pasa a los demás o nada más a mí pero yo estoy batallando mucho para poder hacer grande y ajustar las imágenes en la slide mira dale click déjala seleccionada y luego ya la puedes mover hacia donde tú quieras tiene como mañita pero a lo mejor este nada más yo lo que te recomiendo es que la dejes este picada o sea pícale y luego ya te van a aparecer como los las esquinitas y ya ahí la puedes este bajar y así es que no me no sé si es porque estoy trabajando de la tableta pero no puedo hacerla grande ni pequeña ¿ya la tienes en tu diapositiva? ajá ok ahorita nada más que se restablezca la plataforma este lo lo revisamos pero sí sin temor a equivocarme pudo haber pasado eso ¿eh? porque les digo en el doctorado somos muchos menos alumnos y y se se este se cae Ana adelante aprovechando este esta pausa obligada el semestre pasado más o menos al final estaremos de acuerdo que nos dieron la indicación de hacer una combinación de actividades que los alumnos tenían que mandar eran las que eran en línea y las de la página de edui ¿verdad? exactamente muy bien yo no lo hice la verdad porque yo no sabía y ni sé todavía en dónde entrar cómo revisar cómo darles feedback o sea nada absolutamente nada así como 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 lo hicimos ahorita este ahorita que se ponga la plataforma te te digo usualmente tú puedes entrar a los cursos que tengas por ejemplo ya están los cinco los cinco niveles para que los alumnos hagan este este para que los alumnos realicen cuatro actividades que equivalen a lo que es este una práctica lo que era la bitácora entonces haz de cuenta que si a ti te toca por ejemplo inglés uno tú vas a poder no, no se puede entrar Ricardo estamos en espera estoy viendo a ver qué qué razón me dan pero sí falla miren cuando yo hice el estudio de mercado que de las plataformas este esa es una de las fallas que hay en Muro pero el DUI ya había comprado el espacio entonces este se hizo el estudio hasta después y bueno pues eso suele pasar cuando hay muchos mucha gente conectada oye Ana una disculpa pero está toda caída también la página del DUI de hecho entonces es algo de sistemas no quiero pensar que sí porque aquí Ricardo va a decir que no se puede entrar y tampoco puede entrar a la página del DUI puede ser eso quien sabe que vengan directamente a sistemas le estoy escribiendo a ver si me contestan pero como ellos también están en curso yo creo que ellos han de estar igual que nosotros vamos a vamos a esperar este voy a dejar de grabar y les parece que adelantemos nuestro break vamos a adelantar nuestro break a ver si voy a dejar de grabar denme un momento un momento vamos a